Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, La Razón de mi Sazón. Hoy vamos a hacer un antojito típicamente tabasqueño, platanitos rellenos. Para hacer nuestros platanitos necesitamos plátano maduro, aceite para freír y hoy los vamos a hacer rellenos de queso. Nuestros plátanos tienen que estar maduros de esta manera, que no estén muy, muy sazón y que no estén pasados maduros. Vamos a cortar nuestros platanitos para ponerlos a cocer de esta manera. Bueno, ya cortados nuestros platanitos, los vamos a llevar... a la olla, donde los vamos a cocer. Ahora le vamos a agregar agua hasta cubrir los plátanos para llevarlos a cocer. Bueno, vamos a llevar los platanitos a cocer, les vamos a dar 30 minutos de cocimiento. Bueno, ya nuestros plátanos están cocidos. Esta es de la manera que tienen que quedar. Cuando ya están suaves, los vamos a escurrir para que no se llenen de agua. Bueno, ya tenemos nuestros plátanos escurridos y sin piel. Tienen que estar calientitos para poderlos ir machacando, para hacer la masa de nuestros platanitos. ¡Gracias! 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 Antes que nada, quiero mandar un saludo a nuestra gran amiga Lubri hasta el estado de Puebla. Que fue por ella que quisimos compartir esta receta de este antojito típicamente tabasqueño. ¡Gracias! Y ya tenemos los platanitos reciclos. ¡Gracias! Bueno, ya tenemos calentando nuestro aceite mientras preparamos nuestros platanitos. Hoy los vamos a preparar, los vamos a rellenar de este queso Queso delicioso que utilizamos para enchiladas, tostadas y ahorita para rellenar nuestros platanitos Queso delicioso que utilizamos para enchiladas, tostadas y ahorita para rellenar nuestros platanos Bueno, es tiempo de freír nuestros platanitos, pero antes que nada vamos a probar si el aceite ya está a punto de freír Si, ya está perfectamente para empezar a freír nuestros platanitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver, la masa de nuestro platanito no llevó harina, no llevó sal, no llevó azúcar Todo fue naturalmente con su sabor Para el siguiente video les voy a compartir un delicioso filete de pescado empapelado, cocido al vapor Y esta fue la razón de mi sazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!